Hola cracks mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo vlog en el canal Chamos lo prometido es deuda hace unos días atrás dije que si apoyaban el video No se cual verdad pero apoyaban el video Yo les iba a grabar un vlog enseñando el carro que tengo que nunca mostre Ya tengo casi medio año con este carro si no me equivoco Tal vez un poco mas y nunca me habia atrevido a enseñarlo Pero ustedes saben que ahora decidí hacer cosas que nunca habia hecho Y creo que mostrar el carro es una buena manera de empezar a cambiar las cosas Así que deja un buen like ahora mismo y suscríbete si aun no lo has hecho Y me paré aqui en un sitio que es muy conocido en Monterrey Porque viene mucha gente para acá en especial creo que las quinceañeras Yo creo que ya han visto este sitio en otro lado fíjense eso de ahi Esta calle de ahi la han visto ustedes en otro lado Creo que el Jair grabó un par de vlogs aquí Y los que son de Monterrey y tienen pues mi edad o tienen entre catorce y quince años Saben que aqui vienen las homers limosina con un monton de niños con traje Pues a dar una vuelta no a dar un rol Realmente no se que es lo que hacen Creo que tambien me hagan un centro comercial que esta aqui atras Pero bueno a quien le importa eso No se porque dije eso Realmente si se porque estoy hablando de eso Ya que me paré aqui para grabar el vlog Pero hay un camion de coca cola bajando pues bebidas aqui al frente de mi Y pues me da pena Asi que creo que me iré a otro lado Por si no me creen eh Por si no me creen ahi esta el camion Fíjense yo para este vlog vine muy pero que muy preparado De hecho sali de mi casa Me traje una mochila con un monton de cosas Aqui en el bolso Pero son un monton de cosas para otra camara que empezaremos a usar Esa otra camara es una GoPro Asi que si de repente ven que se intercambian camaras De repente se ve menos HD O mas HD Es porque estoy usando esa de ahi O esta de aqui Y bueno gente El carro que tengo es ese que se ve ahi atras Y se que lo estoy tapando Les digo de una vez que el carro no lo he lavado Y lo llevo usando como una semana porque estaba en el taller Entonces tiene un poquitico de tierra O sea no mucho Me vine un poquito mas adelante La verdad es que estaba alla Y me vine para aca Osea estaba como por alla Y me vine para aca Y pues aqui no hay gente Ya se que se vio un poco el carro Voy a poner tomas epicas Y les presento mi Mercedes A45 AMG 2018 Y bueno cracks les cuento un poco la historia De como pude conseguir este carro Y como lo compre Resulta que este carro de aqui atras Era de Yair Realmente no se si Yair en algun momento Llegó a enseñar el carro Yo creo que no Y bueno resulta que un dia Estabamos pues El y yo juntos Y el me estaba diciendo Que queria vender el carro Yo justo tenia unos cuantos meses En Monterrey Y realmente se me hacia Un problema muy grande Moverme de aqui para alla Y de alla para aca Ya que lastimosamente pues Los Ubers En la zona donde yo estaba Tardaban demasiado en llegar Entonces justo cuando el me dice Voy a vender el carro Yo le digo En cuanto lo vas a vender El me dice el precio Y yo le digo Pues te lo compro Te lo compro Y me dice En serio loco Yo le digo En serio crack En serio de verdad De verdad Y sin mentirles Dos o tres días después Pues ya el carro era mio Hicimos el cambio de papeles Pero se lo pagué Al día siguiente Literalmente Esa misma noche Al día siguiente Se lo pagué Tocaron el claxon Quieren aparecer en el vlog Un carro que paso por ahi Saben que me da miedo Porque no se Si aqui Puedo estar Realmente Hay dos carriles mas Aparte del mio Asi que yo creo que si Y la policia ha pasado Varias veces Pero dudo que me hagan algo No porque No estoy en propiedad privada Pero tampoco estoy fastidiando En la vía pública Creo Creo eh Me da miedo eh Me da miedo que me hagan algo Porque me pueden mandar a Venezuela Me deportan Y se cancela todo Les confieso que yo No era fan de los carros En lo absoluto Osea si me gustaba Ver los carros Y los deportivos Y esto y lo otro Pero como no sabía manejar Como que No le daba mucha importancia Hasta que realmente Tuve esa situación Donde decía No puedo estar en Uber Todo el tiempo Porque es un problema muy grande Debo comprarme un carro ya Pero primero Primerito Primerito Tuve que aprender a manejar Ojo eh Pongo la cámara aquí En el alerón Espectacular El trípode definitivo Y pues Mi novia Barbie Me enseñó a manejar En su carro Y ya cuando tuve más o menos Un mes manejando Dije Es momento ya Es momento ya Justo apareció lo de Yair Y pues Aquí estoy Resulta que Yair vendió el carro Porque Como está muy pegado al piso Fíjense El carro está muy bajito Pero yo le puse unos cauchos Un poco más grandes Bueno Resulta que Yair Lo quería vender Porque cuando pasabas Los bordos O los policías Acostados El carro Raspaba un montón Pero un montón Y eso le afectaba a él Porque siempre tenía Mucha gente en el carro Y como pues Rayaba Era como que un problema Se sentía feo Dolía cada vez que pasabas Un bordo Y sonaba Yo tuve el mismo problema Los primeros días Y rápidamente Le cambié los cauchos A uno Un pelín más grande Y también los rines Esos rines que están ahí Pues no son los rines De fábrica Pero bueno Sin mucho más que decir Vamos a meternos Adentro del carro Vamos a manejarlo un poco Y les voy comentando Un par de cositas Que me gustan Y que no me gustan Del carro Gente Ya estamos aquí En el A45 AMG 2018 Que lo repetía todo el tiempo Ya última vez que lo digo En el interior del carro Voy a prender el carro De una vez Porque si no Me muero de calor Aquí le damos Al botón de Start engine Ustedes saben como es Pam Ahí enciende el carro Muy bien Uy Dios mío Gracias por prenderte A aire acondicionado Te amo Y bueno Como les decía Les voy a contar Las cosas que me gustan Y no me gustan Del carro Pero primero Les confieso Que le tengo Demasiado cariño Ya que fue El primer carro Y yo sé que Si muchos de ustedes Tienen carro El primero Siempre fue El más especial O por decirlo así El carro Que más han querido Porque fue El número uno Voy a ponerme El cinturón Mientras digo eso Yo sé que no me estoy Moviendo verdad Pero igual Me pongo el cinturón Espero que El aire No esté pegando En el micro Y que se escuche feo Estamos aquí En parking Todo está ok Y ahora creo que Voy a empezar A usar las dos cámaras Primero Esa de ahí Y la GoPro Y bueno Para que les miento Verdad Realmente Me motive muchísimo Vean Tengo la GoPro Aquí en el pecho No sé que voy a hacer Deporte extremo No tengo ni idea Pero con esta GoPro Aquí Se supone que Debería estar viéndose Lo que viene siendo El volante Y un poquito La velocidad Pero me di cuenta Que no estoy grabando Así que Ahora mismo Le doy grabar Hago así un golpe Para que se escuche En la grabación Y ahora pues Debería verse Como pongo aquí La banda del volante Pim pam pum Y a ver como queda Bueno cracks Vamos a empezar Con el volante Es un volante Deportivo Que se ve muy bien Me gusta porque Puedes ver la velocidad En el dial Ahí como Pues normal Y también lo puedes ver En el dial digital O sea Está muy bien eso Me gusta que tiene Un poco de los dos Aquí tenemos para mover El asiento para atrás Y para adelante Y para abajo Y para arriba Realmente yo Paso horas Jugando con eso Un pequeño espacio Para guardar cosas La verdad es chiquito Pero pues Está bien Ahí se ve el freno Y el acelerador Y también Si lo pones en manual Puedes jugar con estas paletas De aquí Y pues Se vuelve más pro todavía Ahora vamos Con el apartado del medio ¿Cómo se llama esto? No tengo ni idea O sea Esto La pantalla está apagada Porque si la prendo Tal vez Parpadea la cámara Ah no Pues ahí se ve la pantalla Está bien Porque funciona con CarPlay Y puedes tener ahí El GPS Y la música Solo con el teléfono conectado Aquí le pones Calefacción A los asientos Para que se te caliente La espalda No el ano La espalda Aquí tenemos La palanca De cambios Ahí se pone En modo manual Aquí Manual Y aquí tenemos Esto que me gusta mucho Que es para ponerle Los modos de velocidad Los modos de potencia Para el motor Para los frenos Para todo Creo que para los frenos No Pero para La suspensión Si Una de las cosas Que no me gustan En este carro Y es obvio Yo soy muy grande Yo soy muy grande Y vean como me quedan Las rodillas Aquí entonces Debo ajustar el asiento Muy bien Para que no esté pegando Pero siempre Ustedes saben Que yo soy un monstruo De casi dos metros Entonces Un carro pegado al piso La verdad Es que es un poco Incómodo para mi O sea Me hace falta Una camioneta Pero por ejemplo Mi novia queda muy bien Los compilotes Quedan muy bien Y el espacio de atrás Es bien amplio Para hacer un carro Que se le dice Hushback Si no me equivoco El espacio Es muy amplio Además Puedes poner los asientos Para adelante Y meter cosas grandes En la parte de atrás Así que el carro Realmente es muy cómodo Para la gente Que no es tan alta Y para los acompañantes Para mi Pues más o menos A la hora de manejar Porque es que Las rodillas Vean Literalmente se ve como Mi rodilla está cerca De la ventana O sea Si alguien me ve manejando Probablemente Me ve la rodilla Una cosa que me gusta mucho Son los asientos O sea Son muy deportivos Fíjense Parece una silla gamer Pero más pro Yo siento que ahí La cámara se va a caer Y el micrófono Si lo pongo aquí Tampoco se va a entender muy bien Así que esperemos Que la GoPro Tenga buen micrófono Vamos a poner el carro En drive Y lo pongo en modo Sport A ver si se ve bien Loco Pues lo puse en modo Sport Ahí está Se ve Se ve Sport Ahí está Ningún carro viene Podemos salir Y vamos a dar una vueltica En el carro Y la cámara Yo sabía que se iba a caer Loco Era obvio Era obvio que se iba a caer Me cago en todo Me cago en todo Me reventé Me reventé todo O sea la cámara se reventó Yo no Pues pausa Y volvemos en un segundo Un segundo después Bueno cracks Vean lo que terminé Haciendo La verdad es que Tuve que ponerme la GoPro En la cabeza Porque si no No iba a poder grabar nada Probablemente no use Esta cámara Con la que estoy viéndome Ahora mismo Así Ya que se va a caer No puedo colgarla En ningún lado Así que vamos a usar la GoPro Vamos a manejar un poco Espero que se vea bien Y si no se ve bien Imagínense que se ve bien Mientras les comento Un par de cositas del carro Dale Vamos Ok gente Vean este truco Para ver Si estoy grabando O no O sea Si grabo bien o no Tenemos aquí El Apple Watch Vamos a meternos entonces En la cámara de mi teléfono En el Apple Watch Nos metemos Vamos a la parte de cámara Y aquí Debería verse Lo que mi teléfono ve Entonces ¿Cómo hago para saber Si estoy grabando bien? Busco la manera De poner eso ahí Uy Se ve Se ve la GoPro Pero se ve Se ve negro A ver Toco la pantalla Y meto mi cámara Así A la bestia El mejor truco De la historia No puedo creer Que me funcionó No puedo creer Que funcionó Pues aquí Digamos que Empiezo a manejar No Pim pan Levanto un poco la cara Bajo un poco la cara Y se ve El volante Gente La mejor creación del mundo Mira 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 esto Se ve en la GoPro La mejor creación del mundo What the fuck ¿Qué estoy haciendo? A ver A ver Aquí arriba No sé dónde está la cámara What the fuck Increíble Ahí está Ahora No sé por qué Ve la cámara del teléfono Pues A manejar Bueno gente Ponemos el carro En drive Manejemos un poco Quitamos aquí La cosa esa roja Que no sé cómo se llama Y manejemos Espero que se vea bien Vamos a darle suavecito El carro es muy rápido Es una máquina De correr O sea Es muy veloz Y como está pegado al piso Realmente tiene Mucho agarre O sea En las curvas Se siente bien Lo que pasa Es que como está tan pegado al piso Lo que tiene el carro Es que se siente todo O sea Vean la calle de Monterrey Como está Vean todas esas cositas El carro Cualquier cosa que pase Así sea El hueco más chiquito del mundo Más pequeño del mundo Se va a sentir Es el problema Que tiene el carro Pero creo que Deben ser todos los carros Que están pegados al suelo ¿Verdad? No hay nadie por ahí Y voy para allá De una Tengo el retrovisor Sí Pero también tengo la costumbre De asomarme Por si las moscas Porque a veces En el retrovisor No se ve una moto O no se ve un señor Caminando Y es un peligro Entonces eso Ahora Ando andando por estas calles Que realmente Es precioso el lugar Pero sí que tiene problemitas Tienen huequitos Tienen cositas Entonces Yo sé que no pueden sentir Lo que yo siento Pero es real Se siente muchísimo O sea Si es un carro Mucho más grande Con una mejor suspensión Que se yo A lo mejor Esto no se va a sentir Hay mucho tráfico ahora Así que debo tener cuidado Porque hablar Mientras manejo Es un problema Vean Ahí caí en un hueco Y parece que caí En el hueco más grande del mundo Lo que sí tiene el carro de bueno Es que sí provoca manejar No sé por qué O sea Yo Debe ser porque es mi primer carro ¿No? Y quiero manejar todo el tiempo Aunque cuando hay tráfico así Se me quitan las ganas Pero Como que me dan ganas de manejar Como que me dan ganas de usarlo En estas situaciones Donde hay mucho tráfico Bueno Aquí hay tráfico Nada más de este lado Porque veo que Veo que Si están avanzando Por este lado de aquí A ver si puedo meterme Es que esto es para No sé Para estacionamiento No entiendo Hay demasiados carros aquí Ah sí Se van a parar aquí Van a Van a Van a trotar ¿O qué? Bueno Como No sé dónde me quedé No sé dónde me quedé Bueno Como Hay mucho tráfico así como este Es ideal ponerlo en confort Porque el confort Hace que el carro No acelere tan rápido No vaya tan rápido Y está bueno eso Porque como es tanto tráfico Tienes que frenar Y acelerar Frenar Y avanzar Frenar Y avanzar Entonces En confort es lo mejor Cuando hay demasiado tráfico Cuando la calle está libre Ponte en modo sport No pasa nada Porque el carro va muy rápido Obviamente con mucho cuidado ¿Verdad? Y se siente muy fresco Y muy fluido Me he puesto a manejarlo En sitios donde no hay ningún huequito Y el carro es espectacular Bueno Yo creo que los puntos Que no me gustan del carro Son básicamente El tamaño para mí Porque soy muy grande Y lo de que se siente Todo, 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 todo Y les digo que Realmente Un carro un poco más grande Que este No hace falta que sea una camioneta Se siente menos La carretera Real, ¿eh? Porque en el carro de mi novia Que es un Mitsubishi Creo O un Suzuki No sé Es un poquito más grande Es un sedán Creo Son un poquito más largos Puede pasar Los bordos Tranquilamente Sin tener que frenar A cero Yo con este freno a cero Porque si lo paso en 10 Raspa Obviamente Con los cauchos más grandes Raspa menos ¿Sí? Pero igualmente Raspa mucho Se puso en verde Avanzaron 5 carros Nada más Y otra vez se puso en rojo Me cago en todo, loco Me cago en todo Realmente esa gente No sé a dónde va Y por qué tiene las intermitentes No entiendo ¿Qué hay allá? Hmm Voy a meterme yo también No No quiero hacer cola Otra cosa que no me gusta Ya sé La gasolina Se acaba muy rápido Demasiado rápido Es porque bueno Barbie dice que tengo la pata pesada Y por eso es que la gasolina Se gasta bien rápido Yo realmente No sé por qué Pero sí gasta mucho Yair igualmente me lo advirtió Me dijo Loco Este carro gasta demasiado Y sin mentirles Cuando manejo ahí De vez en cuando Se gasta unos Mil pesos cada tres días O sea Mil pesos cada Sí Cada tres días Que son como 50 dólares cada tres días Si te pones a sacar cuentas Es un montón No quiero ir para allá Porque hay mucho tráfico Se ve que hay mucha gente por ahí No sé Estos caminos me los conozco Porque yo vivía por aquí cerca Entonces sé cómo moverme Fácil y rápido Pero bueno Seguimos No quiero pisarle al carro No quiero hacer nada de desastre Porque obviamente No No, no, no Hay que irnos a una calle Donde el límite sea 150 Pero eso ya sería la carretera Y no me iré para la carretera Pero les digo Este carro En modo Sport Dios mío Es una máquina de correr Yo lo he hecho Obviamente con los límites Que se deben ¿No? 120, 150 Ya en la carretera Ya cuando vas a otro estado Gente Este carrito es una máquina Para pasar carros Es una máquina Puedo pasar carros Puedo pasar carros Sin problema Eso sí es prohibido No, eso es legal Eso es legal O sea, puedo acelerar Y pasar a un carro Si tengo chances Y lo que pasa es que hay muchos Y no puedo hacerlo Mira, lo voy a poner En modo Sport Aquí voy a pasar este bordo Con cuidado Ahí está Espero que se vea Porque estoy hablando mucho Y si no se ve loco Es lo peor Sería lo más triste Ahora Cuando tenga chance Y esté una línea recta Quizás pase a un carro Pero fíjense Está lloviendo Justo llueve Es por eso que se fue el sol Porque iba a empezar a llover Ahora están construyendo por aquí Tranquilamente Gente Desde que llevo viviendo aquí Esta calle La están reparando Desde Bueno 8 meses reparando la calle No sé qué le pasa Pero bueno Vamos a meternos por aquí Esta es una rotonda El carro Como es AMG Realmente Para mí fue un salto muy grande Porque yo manejaba el de mi novia Y es un carro rápido La verdad Pero cuando agarré este Hay que tener mucho cuidado Porque sin darte cuenta Ya estabas manejando en 150 Ya estabas No mentira Tampoco tanto Ya estabas en 60 Ya estabas en 80 Sin darte cuenta Loco Porque vean Le doy suavecito Y ya agarra tanta fuerza Y se pone en 60 Al instante O sea El carro es muy Muy rápido Y lo peor de todo O lo mejor No sé cómo lo veas tú No se siente No se siente No te das cuenta Que estás en 80 Voy a pasar este carro de aquí Lo paso suave Ah es que nada más hay un carril Se cancela todo Se cancela todo Bueno me meto de vuelta Si me da chance mi pana Con razón Algo está pasando aquí No sé Mira hay fila también aquí a la izquierda No entiendo Pues no tengo ni idea A lo mejor son inscripciones del colegio Porque hay un colegio ahí al lado No sé qué está pasando Creo que sí Creo que sí van Sí Creo que sí Es el colegio parece Pero bueno Vamos a intentar en otro lugar Donde pueda hacerlo un poco mejor Obviamente acelero un poco gente No es que me voy a ir a 100 kilómetros No Las cosas que me gustan Bueno Es muy rápido Eso me gusta mucho Es espacioso para la gente que se monta Sí Es chiquito También eso me gusta mucho Pero el problema es Que yo no quepo ¿verdad? Pero me gusta que el carro sea medio pequeño Otra cosa que me gusta es el color Los asientos Que es mi primer carro obviamente Que me lo compré Trabajando mucho Eso me gusta Y me siento orgulloso por este carrito Ahora voy en dirección Hacia mi casa gente Pero ustedes no saben que yo vivo por aquí Vean Aquí acelero un poco Nada más un poco Vean Ya Suficiente ¿Vieron lo rápido que acelera el carro? ¿Vieron lo rápido? Y vieron lo hermoso que suena Espectacular Vamos suave otra vez Eso no pasó Eso no lo hicimos Igual aceleramos de 40 a 70 Pero la fuerza que tiene es impresionante Creo que hace el 0 a 100 en 4 segundos En 3.9 Una cosa así 4 puntos y pico No sé Pero el nuevo El 2021 Creo que hace un segundo menos Un segundo menos Hace el A45 2021 A ver que otra cosa me gusta del carro Es que cuando me pregunto a mi mismo que me gusta Y están ustedes escuchándome Como que me pongo nervioso Es como cuando me preguntan en la escuela Bueno ¿Qué es lo que te gusta del libro que leíste? A ver El libro me gustó Pero cuando me preguntan que me gustó del libro No sé qué decirte Nena Entiéndeme Realmente el interior me gusta mucho Increíble Que quiero mostrarles la calle Mientras manejo Y de repente Empieza a llover Y empiezan los parabrisas Aquí pim pam pum Bocaído de atún Pero bueno Está bien Está bien Está bien No pasa nada No pasa nada Me gusta el interior del carro Ya vi el 2021 Obviamente me gusta más el 2021 Porque tiene una pantallota inmensa aquí Loco Y es todo táctil Pero este me gusta Porque se va a quedar como un clásico Ya a partir de los que salgan Todo va a ser táctil Todo va a ser Solamente con ver Se selecciona Entonces este se va a quedar como el último Digo yo No sé si salió el 2019 O el 2020 No tengo ni idea Pero como los últimos Que no es todo digital Todavía es como antiguo Y está bueno Porque ya después En el 2022 Los van a sacar full Eléctricos Loco Entonces este me gusta Porque va a ser como un clásico Pero bueno No arrebasea ninguno Gente No arrebasea ninguno Lo siento mucho No arrebasea ninguno Igual Me queda un tramo más Para llegar a casa Y ya debo volver Porque Tengo que hacer directo Loco Tengo que hacer directo Debo hacer directo ahorita Así que voy a la casa ya Pero sigo pensando Que otra cosa me gusta Que otra cosa Ah bueno Me gusta como suena la música Pues está bien calidad Me gusta que tenga alerón Eso le da el toque perfecto Pero que lo vuelve como medio deportivo Hay uno que Sin alerón se ve horrible Es que con alerón queda espectacular Me gusta como suena Cuando acelera Y se tira pedito Pam, pam, pam Igual quería tunearlo Y ponerlo para que se tire pedito Y se cague Cada vez que le piso Cada vez que acelero a 10 Pa, pa, pa Que sonara Pero no, no, no Ya no lo voy a tunear Porque van a saberlo pronto Ahora debo cruzar Porque yo no vivo por aquí Tampoco quiero decir Donde vivo, verdad Pero vamos a acercarnos un poco No tanto Nos acercamos un poco A ver si me puedo meter Mi panacot Me da chance Gracias bro Uy, cuidado no frenes así de golpe Gracias mi pana Debo seguir cruzando para la derecha Mi pana Me dan chance mis panas Aquí Después de estos dos Uy, es que No entiendo loco ¿Es la hora pico? No, son las 4 No, son las 2 de la tarde Creo que nunca había salido a esta hora Tengo la cámara activa En el Apple Watch todavía Loco A ver Ahí está Nos metemos aquí Sin problemas Muchas gracias Gracias por dejarme pasar Y seguimos avanzando Le damos al botón aquí Para que haga Chi, 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 chi Ya no se ve casi Ahora sí gente Esto va a llegar a su final Puntos a favor Me gusta como suena Me gusta el diseño Me gusta el color Me gusta el alerón Me gusta como acelera Me gusta no sé qué más Me gusta que es mi primer carro Bla, bla, bla Lo que no me gusta Pues que yo soy muy grande Y el carro Es para gente chiquita O sea también quepo realmente ¿Verdad? Pero es un poco incómodo Aquí el movimiento El volante Y esto así es medio Medio complicado Otra cosa que no me gusta Es lo de la gasolina Y ya Ahora Me voy a despedir Con la cámara Bien hacia el frente Pero espérenme Que salgo del tráfico Y bueno cracks Eso fue todo el vlog Espero que les haya gustado mucho Espero que haya quedado bien resumido Para que entiendan todo Y disfruten de cómo ando Mostrando el carro Y manejando Esto lo hago para que sepan Que las cosas A partir de ahora Van a empezar a cambiar Vamos a empezar a meter vlogs Diferentes Haciendo cosas Que nunca habíamos hecho Enseñando cosas Que nunca habíamos enseñado Sin más nada que decir Cuídense mucho cracks Y los veo en un próximo vlog Adiós In the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I'm merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child At the bone In the merry-go-round In the merry-go-round In the merry-go-round I know I'll be Ver And then I'll be